¿Todos a sus lugares, chicos? ¿Panda, listo para la foto? Eso creo. ¿Hermanito? Polar nació listo. ¡Hora del show! Una película de Cartoon Network. Au. ¿Ah? Dije au. Inspirada en la exitosa serie a nivel mundial. ¡Al fin un amigo de mi tamaño! ¡Y con franjas! ¡Guau! Descubre el comienzo. ¿Qué tal si nos juntamos? ¿Como una familia? Sí, y seríamos hermanos. Pero no nos parecimos. Es la mejor parte. De los hermanos más salvajes del mundo. ¡Disculpe, Cartoon! ¡Esos osos deben hacerse responsables! ¡Sus locuras ya llegaron muy lejos! Estamos hartos de sus payasadas. Es lo que hacemos, ¿eh? Y son adorables. Tienen un problema de osos. Y yo resuelvo los problemas. Agente Trucha, Departamento de Control Animal. Y lo peor que hacen estos osos es... ¡su torre! Polar siente inminente ruina. Muy pronto, ese tal Trucha quiere meternos a la cárcel. ¡Salgan con las patas en alto! ¿Y ahora qué, pardo? Podemos comenzar una nueva vida en Canadá. Adoran a los osos. ¡Miren esta foto! Ser polar no es un crimen. ¡A la aventura! Veré si hay lugares interesantes de camino. ¡Huyendo! ¡Tras esos osos! ¿Qué hacemos? Oro oficial, somos humanos. Lo que hago para diferenciarlos es ver que no tengan pelo ni orejitas. ¡La torre! Descuiden, algo se nos ocurrirá. Juntos, hermanos para siempre. ¡Son una fuerza de la naturaleza! ¡Esos osos son una amenaza al orden de la nación! ¿Qué rayos es esa cosa? ¿Listos para la fiesta, osos? ¿Nunca nos habían invitado a una fiesta? ¡Animales! ¡Pongan música! Polar listo para fiestas. ¡Sí! ¡A esto me refería! ¿Hermanito? ¡Escandalosos! ¡La película!